Hola amigo, si estás viendo este vídeo o le das a like o me vuelvo loco Muy buenas chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Bienvenidos a Duty Gameplay, soy Zony y vamos a continuar con la serie de vehículos modificados Pero antes me gustaría recordaros que os suscribáis al canal si no estáis suscritos Porque vamos a tener contenido diario de GTA V y de Call of Duty Black Ops 3 Os recuerdo que estoy subiendo gameplays de este juego de Black Ops 3 en el canal secundario Aquí abajo lo tendréis en la descripción Estoy subiendo muchísimos vídeos de este nuevo juego que va a salir el día 6 Y bueno chicos, pues una vez dicho esto, vamos allá, os voy a enseñar los nuevos vehículos modificados Pero esta vez estos vehículos no van a ser vehículos extraños como estamos acostumbrados a ver, vale? Como he traído en los anteriores capítulos de esta serie Sino que esta vez os voy a traer vehículos modificados que son coches de la vida real Como habéis visto en el título, coches de la vida real en GTA V Y la verdad es que son una auténtica pasada poder ver dentro del juego y jugar con los coches Con los mismos coches que están en la vida real Como digo, una auténtica pasada Todo esto se hace con GTA V PC Con los mods con los que podéis modificar los vehículos y convertirlos en otros totalmente diferentes Como ya digo chicos, una auténtica pasada Os recuerdo que tenéis muchísimos montajes en el canal que he hecho con los mods Con estos mods de GTA V PC El último fue el montaje de Halloween Que es una auténtica pasada Por favor, os recomiendo que os paséis por el vídeo Os lo dejaré también aquí abajo en la descripción Si no lo habéis visto Es un vídeo totalmente terrorífico Y bueno chicos, una vez dicho esto Vamos allá Os voy a dejar con los vehículos de la vida real en GTA V Espero que os guste Que me sigáis apoyando como siempre No olvidéis dar un like y compartir el vídeo con vuestros amigos Muy importante para que sigamos creciendo Para que siga trayendo contenido diario de GTA V y Call of Duty Black Ops 3 Así que nada chicos Lo dicho Un saludo Y hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.